Las noticias más destacadas en dos minutos con los tiempos. Emergencia por incendios. Hasta ayer en Bolivia se registraron más de dos millones de hectáreas quemadas. El 69% está en el departamento de Beni, informó el director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo. Además, advirtió que los incendios podrían descontrolarse y llegar a un desastre similar al que vivió en 2019. Si no existe una acción inmediata de parte de las autoridades nacionales. Alerta por humadera. Ante la densa humadera que cubre varias ciudades y poblados bolivianos, especialistas de la Sociedad Boliviana de Neumología recomendaron emitir la Declaratoria de Alerta Sanitaria Respiratoria por presentar un peligro potencial a corto, mediano y largo plazo para toda la población. Aire contaminado. La ciudad de Cochabamba está contaminada, pero los niveles de concentración de partículas para medir smog tienen un riesgo bajo para la salud, informó este miércoles la responsable de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Alcaldía de Cercado, Pamela Cáceres. Feria de Todos Santos. El director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, indicó que la tradicional Feria de Todos Santos se instalará por primera vez en la calle Brasil, por inmediaciones del mercado Calatayud con el consenso de los comerciantes, vecinos y transportistas. Aprueban presupuesto. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó con apoyo de más de dos tercios de votos en su estación en grande el Proyecto de Ley 464 de Modificación del Presupuesto General del Estado 2023. Boliviano gana medalla. El racquetbol boliviano aseguró una nueva medalla para el país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego del triunfo del equipo masculino 2-0 sobre Argentina. El cotejo que se desarrolló en el complejo deportivo Las Raquetas de la capital chilena. Estos fueron dos minutos con los tiempos. Los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.